Saludos amigos de MasterBet365.com vamos con información para el informe de Kinedan este miércoles 27 de octubre esperando que tengan suerte sus apuestas y recuerden que todas las pueden realizar en MasterBet365.com que cada día te da más estás cordialmente invitado a que te unas a la familia de MasterBet365.com que cada día te da más como te vengo diciendo y tengas la oportunidad de jugar y cobrar y ganar ganar de jugar ganar y cobrar enseguida porque la información tu dinero se te deposita inmediatamente en tu cuenta bancaria y no tienes que esperar tanto tiempo como suele suceder con otras páginas todo esto está disponible a través de www.masterBet365.com que cada día te da más y también quiero invitarlos a que se suscriban para el Pódromo La Rinconada este fin de semana donde tendremos buena información se corre el clásico Simón Bolívar y usted podrá jugar y ganar con la suscripción VIP a través del 0414 248 176 nos manejamos tres super fijos de excelentes viviendos incluye el fijo de la última para llevar pollito en braza para la casa y un fijo justamente en el Simón Bolívar así que suscríbase por tan solo 5 dólares y adicional le haremos información para las americanas toda esta semana en Gostring y en Vermont Park y también la información del socio para la NBA, la MLB y la NFL todo esto por tan solo 5 dólares aparte de su cupo ahora mismo a través del 0414 248 1761 vista ya la información bueno primera de Kineran hoy a la una de la tarde atención no hay empleo retirado son 1200 metros en arena 15 por maíz el número 4 un ejemplo que viene de ganar muy bien en su última por más de 7 cuerpos nos gusta para ganar está 5 a 1 en las apuestas este número 4 esta llegó a Kitty's Promises la número 4 como enemiga vemos a una que ganó muy bien en su última también Miss Agan USA número 7 así que vamos a jugar estas dos el 4 y el 7 abriendo el programa en la segunda son potranquistas de dos años que debutan en su mayoría a que más ha corrido la que ya Roby Alvarado Sigler Backjack la número 1 una nieta de medalla de oro hija de Tonaris que está 3 a 1 en las apuestas de otro llegando tercera luego segunda y después tercera jueguen esta número 1 como primera marca y como enemiga la número 7 testa que lleva a Taylon Gapareone de último trabajo en 20161-3 en la segunda fueron retirados el 3 el 14 y el 15 en la tercera retirada número 4 vamos a jugar aquí una fija Hardsteen el número 5 con David Cohen el Hardsteen número 5 fija fijo este hijo de Hardsteen que viene a llegar segundo en su última trabajo 849-4 en la cuarta carrera retirado número 7 agresividad número 7 vamos a jugar el número 3 machismo machismo con el Gineta Rieta este ejemplar tiene mucha oportunidad de ganar y nos gusta con características de fijo tres primeros y un segundo en su última y en shorting down y yo creo que les gana esta carrera con un buen dividiendo 5 1 machismo el número 3 luego pasamos a la quinta carrera 1700 metros en grama donde nos gusta para ganar América Andayamo el número 2 América Andayamo el número 2 y como enemigo curra el número 4 curra el número 4 en la quinta fueron retirados el 14 el 15 y el 16 en la sexta de Kirchner en esta tarde vamos a jugar Speedful Sun número 2 este caballo viene llegar tercero luego haber ganado muy bien abajo y yo creo que puede estar repitiendo en esta competencia el enemigo es el número 13 que está pagando un dineral 15 a 1 así que jueguen 2 y 3 en la sexta carrera de la tarde la séptima no corre el número 3 timer el roce el número 3 son llegó a 3 y más años 1700 metros en grama en grama Gizzy Bear Keating número 5 con mucha oportunidad esta de estar decidiendo está corriendo parejita tras 849 3 la número 5 y como enemiga la que lleva el Julián le podrán borrar en su última que ésta puede sorprender barista la Tordilla hija de medalla de oro la número 8 en esta séptima no corre el número 13 para hasta el número 6 13 en la octava fueron retirados el 3 el 5 y el 6 3 5 y 6 no corren en esta octava carrera de una carrera donde el Miracle Michel con Julián Le Parois luce como una de las marcas obligadas para estar llegando a octavo pero tiene mucho chance este es otro número 11 Miracle Michel número 11 y como enemigo el que lleva Ricardo Santana júnior el número 1 que presenta Steve Haas Music aquí no corre el número 1 a tampoco en esta octava competencia y estos dos deciden para llevar pollito en brasa para la casa